lo siguiente que vamos a querer hacer sería crear un listado real listado de todos ya que de momento lo tenemos así generados sin ninguna dependencia tal cual puede ver simplemente es un ciclo por ahí lanzado de unos 50 que colocamos fijo y eso sería todo no está mapeado ninguna parte y vamos a necesitar los siguientes vídeos para poder hacer los filtros es decir está apartado y también aquí la parte de ordenación para eso necesitamos un listado real así que dicho esto por aquí vamos a crear un listado en este caso sería un listado de todos con esto vamos a llamarlo como todos va a ser igual a un array lo importamos y perfecto ya con esto lo siguiente que vamos a hacer sería llenarlo de manera estática ya que de momento no tenemos datos y para eso podemos emplear aquí en linux state colocamos linux state por aquí vamos a darle algunos datos algunos datos estáticos colocamos todos punto ad todos punto ad agregamos un todo colocamos todo recordemos que estamos empleando bueno argumentos con nombres así que le colocamos cualquier cosa por ejemplo test 1 coma content 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 test coma coma el image es opcional al igual que el id y el time podemos indicarle el daytime voy a clonar esto algunas veces cambio algunas cosas ok ya lo tenemos vamos a utilizarlo vamos a bajar hacia donde estamos construyendo nuestro listado justamente acá y a partir de aquí vamos a colocar nuestra condición en este caso ahora sería todos punto en pit es decir si el listado vacío entonces bueno que coloque la página en blanco y si no empiece a construir aquí nuestro listado todos punto line aquí nos falta un cons y ahora por aquí lo único que tenemos que hacer serían los cambios típicos en vez de colocar el texto fijo accedemos al array todos en la posición index punto title en este caso aquí tenemos la fecha sería punto time punto ya que no podemos imprimir directamente la fecha si no lo tenemos que imprimir como que a tokens en este caso como esto recibe un string vamos a mapear esto y al igual que hacemos siempre colocamos las llaves aquí quitamos la constante la colocamos acá y vamos colocando aquí el formato 1 a 1 voy a pegarlo solamente voy a colocar el día y el mes y perfecto por aquí colocamos la constante bueno aquí no va constante disculpa sino aquí por aquí voy a colocar nuevamente el formato todos content y colocamos la constante y eso sería todo en principio vamos a guardar bueno por aquí hay algunos errores estoy viendo ato coloque todo aquí en el ato bueno voy a emplear aquí la de ato para agregar un array simplemente colocas un array y colocas aquí todos los datos y eso sería todo regresamos acá y ahora tenemos un bueno nuestro listado de todos a partir del array que tenemos generado vamos a intentar variar aquí algunas fechas para que no quede así todo tan estático por ejemplo aquí le coloco el de su straight por ejemplo aquí coloco el de su subtract para sustraer mediante una fecha coloco aquí el de duration de un par de días voy a colocar una constante aquí se comió un paréntesis y esto mismo voy a colocarlo por acá aquí que sean 5 aquí que sean 7 aquí voy a colocar un at para agregar una fecha para agregar y quitar fechas a partir de la fecha actual en mi caso y bueno creo que voy a dejarlo de esta manera guardamos regresamos acá y no vemos variación en la fecha aquí porque dejamos un pequeño problema y es que no le colocamos el TIS si le colocamos el TIS no va a indicar que esto tiene que ser requerido ya que bueno no está tomando esta inicialización así que poco importa lo que coloquemos acá recordemos que esto no lo podemos colocar aquí porque es un objeto así que vamos a colocar lo que sea requerido y punto que siempre le pase a la fecha y ahora aquí se está tomando nuestra fecha tal cual puedes ver bueno listo ya con esto tenemos nuestra nuestra labor listo que era crear justamente este listado y ya podemos empezar aquí a hacer la ordenación cosas que haremos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo